¿Qué es la epsidina? ¿Qué es la epsidina? La epsidina es una complicación frecuente, sabemos que una de las características de los pacientes con enfermedad renal crónica es que tienen altos depósitos de hierro a nivel cisular, pero poco hierro o hierro normal disponible, digamos, para ver intropoyesis. Entonces el objetivo de este estudio era evaluar el perfil de hierro en los pacientes enfermos renal crónicos con anemia y su relación con los niveles de epsidina. Entonces para eso se realizó un estudio prospectivo observacional, una inundación, los criterios de inclusión fueron pacientes adultos. Fíjense que ubicamos enfermos renal crónicos de estadio 3 en adelante, que según las normas que ha ido, se han infiltrado menos de 60 y que tuvieran anemia, según los criterios de la OMS. Se excluyeron pacientes en diálisis, pacientes que estuvieran con transfusiones en los últimos 3 meses, que estuvieran portadores de alguna enfermedad inflamatoria, que tuvieran PCR positiva, ya sea por vasculitis reumatológica, infecciosas, mioclasias, pacientes con anemias muy severas y pacientes que ya estuvieran en tratamiento con evitropoyetina o hierro o ácido político, también B12, alfametric dopa y anabólicos. ¿Cómo hicimos el dosaje de la epsidina? Lo hicimos por duplicado, de manera cuantitativa, la determinación se hizo por ELISA y se dividieron los pacientes en dos grupos. Pacientes que se utilizan un punto de corte de 32 y cobran un litro. Entonces dividimos los pacientes de un grupo A, que eran pacientes con epsidina elevada, es decir, más de 32 y pacientes con epsidina no elevada, o sea, por debajo de los 32 y cobran un litro. La muestra incluyó pocos pacientes por el tema del reactivo, pero fueron 3 pacientes, 16 hombres y 17 mujeres, fíjense que fueron adultos, en general adultos mayores, 73 años, y hicimos un test de comparación de medias, porque era como una población pequeña, entonces nos aplicamos el test y no observamos diferencias entre un grupo y el otro, es decir, pacientes con epsidina elevada y no elevada, en cuanto a la edad, en cuanto al género, sí tenía una historia de hipertensión, diabetes, años de enfermedad renal crónica. Cuando fuimos a analizar los parámetros y macrométricos, tampoco encontramos diferencias en el nivel de hemoglobina, en el nivel de hematocrito, en el volumen corpocular medio, en el hemoglobina corpocular media, analizamos no solo el recuento eritrocitario, que no había diferencias, sino la morfología, dijimos, bueno, a ver si hay alguna cuestión de morfología, tampoco encontramos, no encontramos diferencias en el porcentaje de reticulositos, ni tampoco a nivel leucocitario, ni en la fórmula leucocitaria. Después analizamos el perfil de hierro, no encontramos diferencias en las carritinas, vamos a ver por qué en las carritinas, en la ferrenia, en la transferrina, y en analizar el metabolismo fosfocalcito de estos pacientes, tampoco encontramos diferencias a nivel de calcio, ni fósforo, pero sí una diferencia, si ustedes se fijan, en los valores de PTH, o sea, los pacientes con epsidina, con valores, digamos, elevados, tenían una PTH de 150, casi el doble de los pacientes que tenían una epsidina no elevada. Sin embargo, si bien esta diferencia era notoria, pero no fue estadísticamente significativa. ¿Qué es lo que encontramos? En estas variables encontramos la diferencia estadísticamente significativa, que fue, fíjense, la tasa de filtro gloria, los pacientes con epsidina elevada, tenían casi menos de 10 mililitros minutos que los pacientes con epsidina no elevada, obviamente la creatinina y la urea estaban también más elevadas en el grupo de pacientes con epsidina elevada, y llamativamente encontramos que el porcentaje de saturación de transferrina era más elevado en los pacientes con epsidina elevada, y con P estadísticamente significativa. Entonces, como conclusión, cerramos que la epsidina sí tuvo una relación con el filtrado glomerular, es decir, los pacientes con menor filtrado glomerular tenían valores de epsidina más elevados, sin embargo, nosotros no encontramos asociación con los depósitos de hierro, buscando eso porque no lo encontramos, porque la literatura sí dice que sí se asocia a mayor ferritina, es porque la mayoría de los 33 pacientes nuestros tenían ferritina dentro del tanto de la normalidad. Y la epsidina sí encontramos relación positiva con el índice de saturación de transferrina, lo cual, esto de alguna manera nos permite predecir si la epsidina podría tener alguna utilidad en ver, en identificar los pacientes que absorben más hierro, identificar a aquel paciente que le tienen que poner la EPO un poco más rápido, no ponerle tanto hierro a ese paciente, es decir, que esa es la utilidad que nosotros, digamos, estamos, despertamos el interés que podría usarse la epsidina. Igualmente, yo creo que el índice de saturación de transferrina es algo útil, es algo más sencillo de hacer, que deberíamos darle más importancia, y por ahí, el epsidina nos podría identificar a qué porcentaje de saturación ya no deberíamos seguir poniéndole en hierro. Siempre se dice, bueno, más de 30, no sigamos poniéndole hierro, pero quizás con 25, con 24, tampoco, ¿no? Entonces, futuros estudios nuestros, sería, el interés estaría en determinar los receptores de transferrina más que el valor del epsidina en sí, que depende de varios factores. Gracias. ¿Encontraste alguna correlación entre epsidina y algún marcador de inflamación? Nosotros no usamos ni interleuquinas, ni ninguno de esos. Lo que sí tuvimos, todos nuestros pacientes eran PCR negativos. Se hizo una PCR cualitativa, y si ya tenía una PCR positiva, se lo restarta. Es decir, tratábamos de alguna manera de no colocar pacientes inflamados que sea de otra causa, que no sea de enfermedad renal crónica. ¿Y os si se ha descrito, no es cierto, la alteración del epsidina? Por supuesto, hay mediados inflamatorios, pero no fueron dosados. Por supuesto, otra pregunta. En cuanto a la demanda, uso de epsidina, dosis y respuesta de hemoglobina, ¿umieron diferencias entre los grupos con epsidina baja y alta? Bueno, nosotros descartamos los pacientes que estuvieran con el metropoyetina. Son pacientes que todavía no están ni con diagónico, ni con acido fólico, ni con epsidina. Es decir, por eso fue una chiquita la muestra, pero bueno, porque rápidamente hay uno veces que le ponen metropoyetina, pero estos pacientes todavía están sin ningún tratamiento farmacólico. La otra pregunta me parece interesante, lo que encontraron. ¿Cómo explican la correlación con PTH? Yo le explico simplemente por una relación directa con el filtrado. Es decir, tanto la PTH, la creatinina, la urea, con lo cual lo encontramos, y el filtrado, al dar el filtrado, la epsidina relacionarse con el filtrado, indirectamente se va a relacionar con el nivel de PTH. ¿No con el mecanismo directo? Directo no. No nos encontramos con el calcio, con el fósforo. Por eso digo que al ser una PTH por un secundarismo, asociado al filtrado glomerular, creo que ahí está la relación de la epsidina. Pero yo creo que la epsidina es más con el filtrado y por ende todas las que se relacionan con el filtrado, se relacionan finalmente con el PTH. Ok, muchas gracias. No, por favor. Gracias. 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 Gracias.